¿Cuál es la relación entre el río y la naturaleza? ¿Cuál es la relación entre el río y la naturaleza? ¿Y termina en charcos de arena? Es muy raro eso, ¿no? Que un río termina primero, son pocos que lo hacen. Y así que quise hacer ese planteo, ¿cuál es el personaje del río entero? No mi visión limitada, nuestra visión limitada del río. Y si tuviera que viajar todo el río, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a vivir? ¿Y cómo me va a cambiar mi relación con el río? Ahora entendemos que no todos pueden lanzarse en un bote inflable por 43 días por un río. Así que, sí, exactamente, fueron 43 días, 480 kilómetros y un poco de todo, ¿no? Lo van a ver en el documental. Hay partes, ustedes saben que es cruzar el New Hill con viento en contra de un bote inflable. Y después tienes rápidos de categoría 4, ahí cerca de la laguna del Sosniao, que fue picante, digamos. Y nada, así que, bueno, yo tuve el privilegio de vivir toda esa experiencia y también el planteo era, bueno, cómo podemos llevar esa misma experiencia a las casas, al hogar y a la vida de cada persona que vive acá y también presentar eso a personas afueras. O sea, Mendoza provincia, Argentina país, Latinoamérica continente y, bueno, como habló Mariana, ya empezamos en Inglaterra y vamos al mundo. Puedo cerrar también con unos agradecimientos, principalmente a Fede Samarbide, acá que la verdad que este estreno ahora no hubiera sido posible sin ustedes, sin la provincia. Y muchísimas gracias a Alejandro Rorosi también por todo el trabajo y la gestión de este evento.